Alerta nacional, los haitianos invaden República Dominicana. Miren cómo se está volando la verja perimetral de la frontera. Escuchen bien, vean bien, hoy, viernes en la mañana, comienzan a acusar la verja a invadirnos. ¿Dónde está nuestro presidente Luis Abinader? Luis Abinader, renuncie. Usted no tiene la capacidad para dirigir los destinos de esta nación y defender la soberanía nacional. A esta hora, los tanques de guerra que estaban en las calles, en los barrios, haciendo boriqueta, porque era eso lo que hacían nada más. Los helicópteros que lo que hacían era bulla, despertando a los niños, haciendo nada, porque eso no iba a contener nada, porque la delincuencia los arropa, los atracos, la gente con problemas mentales, como el día de ayer, que están agotando a la población y vio lo que se armó el juvidero y la matanza. Ustedes se fijaron. Ustedes vieron cómo un solo hombre, hirió cinco, mató tres. Y esos policías parecían eran títeres, porque no tienen la capacidad de defensa. Imagínense con los haitianos. República Dominicana, Dios tenga piedad en nuestro pueblo. Escuchen bien, vamos a convocar una marcha, vamos a convocar una marcha nacional patriótica para convocar lo que sea la renuncia de Chu Vázquez, como usted lo está escuchando. Chu, voy a pedir tu cabeza, tu renuncia del Ministerio Público a partir de hoy, porque no estás preparado para dirigir la nación. Esos tanques de guerra, ese plan, y el jefe del ejército, hace rato que debía estar en marcha, y eso militarizado. Y agarrando a los presos, si es que no hay guardia, agarramos a los presos y los mandamos a trabajar para la frontera, a cuidar nuestra nación. Y nosotros los comunicadores haciendo trabajos especiales y buscando y preparando grupos para armarnos la población, para defender nuestra República Dominicana. Chu Vázquez renuncia. Presidente Luis Abinader, renuncia a sus cargos. Usted no está apto. Necesitamos un hombre que le duela a su patria. Nos están invadiendo, se van a meter a nuestras casas los haitianos, nos van a violar las mujeres, nos van a matar. ¿Qué vamos a hacer, presidente? Si no tenemos un presidente que nos defiendan. El peor error que hizo la República Dominicana fue votar por Luis Abinader y su gente con el PLD. Aquí estaba corrupción, estaba lleno de corrupción, sí. Pero no había esta desgracia que hay hoy. ¿Cómo ha pasado con todos los gobiernos corruptos y ladrones que son? Pero esta inseguridad. ¿Y esto qué está pasando? Esto lo estaba pasando. Y ya yo lo emplacé porque no soy de ningún partido. No me pueden buscar en cualquier militancia y no he estado en ninguno ni estoy. Y hablo con ustedes los perremedistas. Y hablo con gente del gobierno, de todas las instituciones. Porque soy neutro. Pero ya está bueno. República Dominicana. Necesitamos prepararnos. Porque la invasión de las pandillas y esa frontera, esa puerta que se la cruza un niño, es una puerta a brincacharco. No es suficiente. Necesitamos un plan de acción de defensa patriota. República Dominicana. Voy a dejar el video hasta aquí. Síganme en Instagram, síganme en YouTube, síganme en todas las redes sociales. Y a partir de hoy viene una marcha patriótica. Voy a pedir la renuncia de Chubáquez. Vamos a pedir la renuncia de nuestro presidente Luis Abinader. Renuncie si no tiene la capacidad. Para dirigir la nación y defendernos con patriotismo. Ahí están las pruebas volándose los haitianos y nos van a cazar aquí. Y en República Dominicana estamos dispuestos a dar nuestra vida hasta la muerte a defender a la República Dominicana.